No se apague la luz de la fe y los rayos de la esperanza, que siga ardiendo la caridad con el fuego de la santidad. No fue la carne, sino el espíritu, no los hombres, sino Dios, los que me inspiraron a la congregación. Será la oración constante y ferviente por cada una de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe la que actualice la obra del Espíritu Santo en la persona de nuestro padre fundador Antonio Plancarte, para seguir renovando y fortaleciendo la vocación de aquellas sus hijas y formadoras de nuestros colegios, en beneficio de la extensión del Reino de los Cielos y propagación y formación de la educación en el corazón de la niñez y juventud. Ofrecer un Padre Nuestro, Ave María y Gloria por todas sus hijas.